Tu palabra es paz, eres tu interior, tu palabra es fuerza redentora del amor Llega hacia mi, como una explosión, que retuca al centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje fue salvo Sábado de la semana 27 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 27 al 28 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Esa mujer ha quedado maravillada por la grandeza de Jesús Podríamos decir que envidia a su madre Uno de los honores profundos que puede experimentar una mujer son los hijos de ella nacidos y por ella educados Hay también las fecundidades espirituales Esta aclamación de esta mujer simboliza el resto de Israel Le dice dichosa a la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Jesús rechaza esta postura de privilegio Jesús rompe con la tradición judía y amplía el horizonte del reino a toda persona Que quiera recibir a Dios como el único soberano de su vida No es la pertenencia a Israel lo que da la garantía de acceder al reino de Dios Sino el escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica Con la cual ciertamente no está desautorizando a su madre Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra de Dios Que le había dirigido a través del ángel San Lucas que es el que más habla de María La está poniendo aquí en cierto modo Como el modelo de los creyentes Ya que dijo, hagas en mí según tu palabra El mismo Jesús presenta a la madre de Jesús como feliz Porque ha creído Según la alabanza de su prima Isabel Y la que conservaba estas cosas en su corazón La que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios La verdadera sabiduría y bienaventuranza la tendremos Si, como María, la primera discípula de Jesús Sabemos escuchar a Dios con fe y obedecerla Ahora que la iglesia y en la reforma posconciliar Ha redescubierto el valor de la palabra de Dios Podemos decir que somos buenos seguidores de Jesús Si mejoramos en nuestra actitud interna y externa De escucha y de cumplimiento de esa palabra Entonces es cuando se podrá decir Que construimos nuestra casa sobre roca firme Y no sobre arena moveriza Que el Señor los bendiga La verdad, todo su perdón Todo su mensaje fue salida del amor Aleluya, aleluya Tu palabra es la verdad La vida y el amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones